Que una mujer puede ser portavoz parlamentaria o puede desempeñar cualquier responsabilidad en una empresa, en la política, en cualquier sitio, porque es la pareja de no sé quién o la hija de no sé quién, eso son cosas que forman parte del pasado para la mayoría de la sociedad. A las mujeres más bien al contrario, nos cuesta el doble o el triple que nos respeten y hacernos valer. Ana Botella, que representa todo lo contrario a lo que han representado las mujeres valientes en la historia. Es la que encarna ser esposa de, nombrada por, sin preparación, relaxing cup of café con leche y además belicista. Una mujer cuya única fuerza proviene de ser esposa de su marido y de los amigos de su marido. Y en un día como hoy, 8 de marzo, a mí me gustaría felicitar a las mujeres de mi país y agradecerles que no se parezcan a Ana Botella. Bienvenidos al Mundo al Rojo una semana más, el programa que cuenta lo que otros callan. Y si ustedes en estos momentos nos están viendo, pues están en contacto con la resistencia. Sí, con esa resistencia que jamás, y lo repito, jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural. Porque nosotros, amigos, solo nos ponemos de rodillas ante el todopoderoso. Pues ahí han escuchado a los marqueses de Galapagar y a la marquesita diciendo que una mujer, que antes las mujeres, todas las mujeres que alcanzaban un puesto era porque era marido de. Y tú, porque eres ministra, por tu gran currículum, por haber trabajado de cajera, porque eres ministra. ¿Te lo has preguntado alguna vez? Yo ya te lo digo. Tú eres ministra porque eres la señora que se acuesta todas las noches con el señor Iglesias, con el vicepresidente de gobierno. Ni más ni menos. Y eres una vergüenza para todas las mujeres. Porque el día 8, las mujeres, ¿sabes lo que celebran? Irene Montero. El día 8 las mujeres celebran que son capaces de buscarse la vida por si cuenta sin tener un papito que las cuide y las eleve a los altares como te pasa a ti. Hoy, amigos, tenemos un programón que no se lo pueden perder. Porque tenemos, vamos a hablar de un escándalo terrible en Telemadrid. El dircón de Telemadrid, amigos, le han pillado con el carrito de los helados, haciendo dosieres a políticos y a cadenas de televisión, entre ellas a Distrito Televisión, para luego mandarlos a otros medios y que estos medios lo publiquen. Atención que vamos a hablar de ese escándalo mayúsculo, cómo un señor que trabaja en Telemadrid, un organismo público que lo financiamos todos los madrileños con más de 80 millones de euros, se dedica a atacar a empresas privadas. Además, vamos a hablar de una exclusiva. Hoy, don Roberto Centenos nos va a hablar en exclusiva de esas conversaciones privadas entre un famoso empresario español y Pablo Casado, donde este empresario le hablaba por activa y por pasiva al señor Casado de que Ciudadanos le iba a traicionar. Y esto, amigos, estas conversaciones se producen en junio, ojo. Y durante cada 15 días, Isabel Ayuso le iba diciendo al señor Casado que había que disolver el Parlamento de Madrid y este se negaba. Eso hoy lo vamos a hablar de exclusiva. También vamos a hablar, amigos, de lo que está pasando en China. Dentro de 10 años, en China, según los especialistas americanos, tendrá mayor poder nuclear que los Estados Unidos, justo en el año 2030. ¡Qué casualidad! Y además hablaremos de lo que pasa con Joe Biden, que en por qué no está viviendo en la Casa Blanca. Y, cómo no, hoy, como siempre, estarán los mejores. Y con nosotros, el gran Carlos Cuesta, que nos va a hablar del terremoto político que se ha producido en España con esas mociones de censura. Don Roberto Centeno, que viene hoy aquí al plató, no se lo pueden perder, con esa exclusiva, amigos. Y esas conversaciones privadas. También estará con nosotros Fernando Martínez Dalmao, y, cómo no, nuestro querido José Luis Corcuera intervendrá para hablar también de este terremoto político. Y vamos a hablar con Fernando Cocho, atención, y con Maybo Petit, de lo que está sucediendo, amigos, en España, de esos informes de la inteligencia internacional que dicen que no le están dando información sobre terrorismo, sobre el narcotráfico a España, porque, atención, tienen miedo de que el señor Iglesias, que está metido en el CNI español, esa información se lo dé a países, a narcodictaduras o países totalitarios. Vamos a empezar y vamos a recordarles dónde nos pueden ver todos ustedes, en la TTT de Madrid, a la frecuencia 48, en la 8 Mediterráneo, en la Comunidad Valenciana, en la 8 Zaragoza, en Aragón, en Canal 10 Tenerife, en las Islas Canarias, en 12 Televisión, en Sevilla, en RMSTV, en Galicia. Si ustedes no están en estas comunidades autónomas, pues nos pueden ver en www.eldistrito.es o www.distrito.tv.es. En redes sociales, en Twitter, arroba mundo al rojo o hashtag mundo al rojo, en Facebook, en Distrito Televisión, atención, todo el mundo, que se suscriba a Telegram, Telegram barra Distrito Televisión, porque en breve, amigos, las grandes tecnológicas van a terminar, van a terminar nosotros con la censura, y, lógicamente, no nos pondrán a ver por estas redes sociales. Decirles que también nos pueden ver en YouTube, en Distrito TV o Distrito Televisión, en Dailymotion barra Distrito Televisión. Y también recomendarles que se hagan socios del Club Patriótico en www.patreon.com barra Distrito TV, donde tendrán contenidos exclusivos. Y mándenos todas sus opiniones en algún número de WhatsApp al 669728673. También nos pueden ver de otra forma, cada vez más cómodo y estamos en más lugares, descargándose la aplicación de Distrito Televisión para los dispositivos Android. Descárguese también la aplicación de Distrito Televisión para las televisiones Smash TV, en las LG. Descárguese también la aplicación de Distrito TV con el dispositivo Fight TV Stick, compatible con Google, Chromecast, Amazon y Xiaomi. Y ya nos pueden ver también en las plataformas de Oran, Yastel y Yoigo. Ustedes se van a la sección de aplicaciones y se descargan Distrito Televisión. Y para los amigos que están en los Estados Unidos de América, nos pueden ver a través de la plataforma Roku. Darle un fuerte abrazo a todos los amigos de la resistencia, a nuestra moderadora, Mari Carmen, y sobre todo a la gente buena de corazón que quiere que España cambie, que quiere que España, amigos, no sea un cortijo del marxismo. A todos a esa gente decirles que estaremos siempre con ustedes, que ustedes son la auténtica resistencia y que estamos muy orgullosos de todos ustedes. Y estamos muy orgullosos porque, se lo digo de corazón, nos llegan miles y miles de mensajes, muchos imposibles de leer, pero hay algunos que a alguno se les estremece y aparte le dan energía para seguir luchando contra esta futura dictadura que nos quiere imponer Sánchez e Iglesias. Pedro Sánchez le ha dado un golpe de mano increíble a Pablo Casado. Pablo Casado, que ni está ni se le espera, amigos, no se enteró, o si se enteró de lo que pasaba en Murcia, reaccionó tarde y mal. ¿Sabía Pablo Casado que iban a hacer una moción en Murcia? ¿Por qué no convocó elecciones? ¿Por qué el señor Igea no hizo que se convocaran elecciones? Sabía el señor Casado que se dijo ya aquí en este programa en muchas ocasiones que Ciudadanos, que el señor Aguado le iba a traicionar a la señora Ayuso. Si no es por la señora Ayuso que se adelanta, hay dos mociones de censura ya preparadas para quitarle el poder. Otra moción de censura en Castilla y León. Y sobre todo, amigos, sabía el señor Casado claramente después de cómo estaba actuando la señora Arrimada con respecto al señor Sánchez, de que se estaba arrimando, nunca mejor dicho al señor Sánchez, y se estaba yendo del eje del bien. La señora Arrimadas ha decidido salvarse ella misma y para ello ha vendido a su partido a la infamia y a la gente del mal. Y le importa un pimiento. Pero señor Casado, si hubiera habido una moción de censura y hubiera caído Madrid, usted tendría que dimitir inmediatamente. Y dimitir inmediatamente porque Madrid y la señora Ayuso se han convertido en la verdadera resistencia, en ese bastión de resistencia a lo que significa este gobierno socialcomunista. Un gobierno socialcomunista que ya ha tomado prácticamente el Consejo de Poder Judicial porque ya ha aprobado que el Consejo de Poder Judicial se quede sin funciones. Un gobierno socialcomunista que hace lo que quiere, que en vez de controlarle la oposición, le controla la oposición a ustedes. Y yo me pregunto, ¿a qué espera a cambiar la dirección del partido? ¿Ahora qué? ¿Ahora que se ha roto con Ciudadanos y que tiene que virar lógicamente hacia el partido el señor Abascal? ¿Ahora ya el señor Abascal ya no es de ultraderecha? Es que no ve quien le ha indicado que vaya por ese camino absurdo del centro. El centro al viaje a ninguna parte, como decía el señor Guerra. Dice, llevan 20 años buscando el centro y nunca lo encuentran. Si es que es verdad, nunca van a encontrar el centro porque no existe, señor Casado. Déjese ya de milongas, póngase serio y empiece a unir puentes con el Partido Verde porque esto va en serio. Porque si hubiera caído Madrid, el último bastión de resistencia que tenemos aquí en España, aquí hubiera venido un invierno marxista brutal contra la democracia. porque Sánchez es el peor presidente del gobierno de la historia de España. Pero es que tenemos la peor oposición de la historia. Esto no puede funcionar así. O sea, el señor Sánchez no puede estar haciendo barrabasadas día sí, día también y que nadie diga nada. Y encima se permite el lujo de dar golpes de mano para romper al Partido Popular. Hay que jugar al ataque y no esperar a nada. Porque cuando esperas, los demás se mueven y te hacen estas jugadas. Y ahora se va a perder Murcia. A lo mejor se pierde Castilla y León, porque yo no me fiaría ya de Ciudadanos. Ciudadanos es un partido ya que no te puedes fiar. Y esperemos a ver lo que pasa en Andalucía. Porque así son los políticos. Hoy dicen A y mañana Z. Por lo tanto, yo creo que en Andalucía tendrían que convocar urgentemente elecciones y no jugársela. Porque no te puedes fiar de aquel que ya te ha traicionado. Y Ciudadanos ha traicionado abiertamente al Partido Popular para irse con los marxistas, para irse con los golpistas, para irse con los racistas, para irse con la chusma, con la peor chusma política que representa el señor Pedro Sánchez. Por lo tanto, las cosas ya están muy claras. Y por otro lado, amigos, la situación en España empieza a atravesar tintes dramáticos. Lo hablamos, lo que pasa en Canarias. Una rebelión de más de mil personas rebelándose y manifestándose directamente, pidiendo sus derechos. Todos ellos ilegales. Atención, que tenían que estar fuera de España. Pues todo lo contrario. Se suben al monte. Y mientras tanto, los medios de comunicación callados. Y mientras tanto, los canarios a sufrir. Las Islas Canarias, amigos, objetivo de Marruecos. Las Islas Canarias ahora mismo es un polvorín. Y las Islas Canarias, que tenían un negocio florecente, que era el negocio del turismo, la han destrozado estos socialistas. Y como decía alguien, han acabado con el petróleo en Venezuela, con la carne en Argentina y con el turismo en España. Así son los marxistas. Y a ver si nos enteramos de una vez. Y quiero hablar de un escándalo, amigos. De un escándalo que es indignante. Vamos a hablar del director de comunicación de Telemadrid. Es nada más y nada menos este señor. Y ahora a ver si ponemos la imagen. Ahí tenemos. A esos dos presuntos personajes. Este señor le han pillado con el carrito de los helados. Y le han pillado, pues, haciendo dosieres contra empresas privadas. Dosieres contra políticos. Ahí tenemos el dosier, ¿eh? Ahí tenemos el dosier. Daniel Forcada, dirkón de Telemadrid, comisario político de José López Sánchez, director general de Telemadrid. Ahí lo tienen a los dos. Que utilizan, amigos, un organismo como Telemadrid, un organismo que nos cuesta 80 millones de euros a todos los madrileños, para dedicarse a hacer dosieres, para enviarlos a los medios de comunicación y lanzar porquerías precisamente de esta televisión. ¿Qué es lo que pasa, señor López? ¿Que es que le molesta que tengamos cada vez más audiencia que ustedes? ¿Que ustedes vayan para abajo y nosotros para arriba cuando ustedes tienen un presupuesto de 80 millones de euros? ¿Es que le molesta? Yo, generalmente, no me suelo meter con estos chuchumecos, ¿no? De terceras. Pero en esta ocasión, amigos, comprenderán que hay que hacer una excepción, ¿no? Esta gente, que es una cuadrilla de inútiles, que tienen arruinadas las audiencias y, desgraciadamente, tienen en unos índices una situación financiera muy grave a una gran televisión como Telemadrid, con grandes profesionales, amigos, es lastimoso que, mientras le pagamos con nuestro dinero, se dediquen a hacer dosieres contra empresas privadas de la competencia. Estamos hablando, y lo hemos dicho, de José López Sánchez, José López Sánchez, director general de Telemadrid, y de su comisario político, Daniel Forcada, dircón de Telemadrid. Daniel Forcada, pues, un dornalje, un enchufado que vino de la mano de su amo, el señor José López Sánchez, director general de Telemadrid, que se dedica en un ente público, en una organización pública, pagada por todos los madrileños, por cierto, que nos cuesta mucho dinero pagar impuestos para pagar estos sueldos a esta gente que tiene unos sueldos, amigos, casi, bueno, que pasan las cinco cifras. Y estamos hablando de que estos dosieres que lo utilizan, llenos de mentiras, de desinformación, contra empresas privadas y, sobre todo, para atacar a empresas que les están quitando, digamos, su mercado. Y es que Telemadrid, que no solo está haciendo una competencia desleal con este tipo de gente, que están subvencionadas con el dinero de todos los madrileños, sino, además, amigos, que hacen una televisión que no gusta a la gente. Y lo peor de todo, como hemos dicho, teniendo grandes profesionales. Y es que son, son nuestros compañeros los que nos hablan de que estos dos tipos han destrozado la cadena pública madrileña. Y la han destrozado porque los cargos directivos han ido metiendo a multitud de enchufados y, sobre todo, a productoras amigas. Por cierto, López, productoras amigas que se llevan muchísimo, muchísimo dinerito, ¿eh? Porque, claro, amigos, son 80 millones que nos sacan de nuestros bolsillos para que estos hagan el negociete. Y luego se permitan el lujo de intentar insultar y lanzar basuras contra medios privados. Es un escándalo lo de Telemadrid. Es una vergüenza lo de Telemadrid. Pero la vergüenza, amigos, la verdadera vergüenza es tener un director general que si no hace, que si este lunes no hace que dimita su dircón, amigos, es que estará compinchado y es responsable de este dosier. Y, por lo tanto, podremos acusar a los dos de ser personas no gratas para la opinión pública y, lógicamente, para la transparencia y para el bien común de una gran televisión como Telemadrid. y 80 millones, amigos, dan para mucho y es una lástima que nos gastemos 80 millones para que vivan como reyes de suelos estos tipos y encima se permitan el lujo de insultar y de menespreciar a televisiones como Distrito Televisión. Y recuerden, amigos, que no les engañen los políticos traidores arrimadas porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Y vamos a seguir, amigos, hablando del golpe de la izquierda, del golpe de Estado que ha pretendido dar la izquierda en Madrid para impedir que la gente vote. Atención a esa noticia. Así entiende la izquierda la democracia. Ellos pueden presentar mociones de censura donde quieran y cuando quieran para derrocar gobiernos del PP pero el PP no puede convocar elecciones para evitar las mociones de censura que no cuentan con el apoyo de Ciudadanos. Según la izquierda las elecciones no son la forma más democrática para que los ciudadanos decidan qué gobierno quieren pero las mociones de censura negociadas en despacho entre políticos al margen de lo que han votado los ciudadanos sí lo son. El PSOE ha registrado una moción de censura en la Asamblea de Madrid con Ángel Gabilondo como candidato mientras que la candidata además Madrid a la presidencia en la moción es Mónica García. Ambas formaciones reconocen que intentan impedir que se celebren elecciones en Madrid como ha admitido el propio Gabilondo impedir unas elecciones así de claro una especie de golpe institucional en la Asamblea de Madrid. Ambas formaciones intentan envolver a la comunidad en un lío jurídico y deslegitimar una convocatoria electoral después de la moción de censura en Murcia que ha podido tener lugar por la traición de Ciudadanos enrabiatados en la presidencia de Madrid que ha querido frenar este fraude devolviendo la voz a los madrileños la izquierda se afana en tensionar la política hasta límites insospechados por lo visto la izquierda no tiene límites a la hora de impedir que gobierne la derecha ni siquiera dar un golpe de mano para que no haya elecciones una vez convocados los comicios no sería posible registrar una moción de censura en la Asamblea de Madrid puesto que se firma el decreto de disolución de la Cámara Regional y no tendría ninguna validez según afirma el Estatuto de Autonomía amigos estamos hablando del terremoto político después de la moción de censura de Murcia donde Ciudadanos se hace una moción de censura contra Ciudadanos contra su propio gobierno pues lógicamente la señora Ayuso que ya venía cada 15 días diciéndolo al señor casado que había que disolver el Parlamento de Madrid que había que disolverlo que Aguado le iba a traicionar pues dio un golpe de mano y le escogió y le dijo a los madrileños que ellos tenían la palabra que o quieren lo dijo claramente o un gobierno socialista o un gobierno de la libertad y por lo tanto ahora los madrileños tienen la opción de elegir y que no sean ni los comunistas ni los socialistas ni los del partido naranja los que digan quien tiene que ser presidente sino que sean ustedes que son libres y soberanos pero esta gente no admite la derrota no la admite y para eso inmediatamente presentaron dos mociones de censura dice Ciudadanos no, 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 no nosotros no íbamos a presentar mociones de censura pero como que no íbamos a presentar mociones de censura si ha presentado usted dos mociones de censura no, una dos eso es lo que tenían ustedes preparados por lo tanto la señora Luyuso se adelantó a todos amigos pero esta gente va a llevar esto hasta las últimas hasta el Tribunal Superior de Justicia de Madrid han admitido en su momento ya que se disuelve las la mesa del Parlamento pero dice que la convocatoria de las elecciones no se ha hecho correctamente yo creo según todos los estudios jurídicos que esto no irá a nada pero ellos como siempre y como siempre hicieron amigos y como siempre hacen porque esto se lleva a Fragualdo hace muchísimo tiempo a todo esto hay que decir que lógicamente la señora Luyuso ha dado un golpe de mano porque las encuestas están de su parte y ahí tenemos la noticia de Libertad Digital no se si sale ya en pantalla dice que una encuesta realizada tras la convocatoria en Madrid pronostica la victoria de Ayuso y la mayoría absoluta con voz el Partido Popular de Isabel Díaz Ayuso sería el partido más votado de la Comunidad de Madrid en las próximas elecciones del 4 de mayo según una encuesta de SM Consulting los populares tendrían un 28,75% de los votos y 40,41 diputados es decir hasta 11 más de los que tiene ahora y una subida de 6 puntos y medio respecto a su resultado en mayo de 2019 además Díaz Ayuso subiría un punto respecto al anterior sondeo de la firma realizado en el mes de octubre el segundo partido sería el PSOE con un 25,52% de los votos y 36 diputados los socialistas que también ganan medio punto respecto a la encuesta de octubre en cambio perderían casi dos si comparamos con las elecciones de 2019 aún así ante el desplome de otros partidos lograrían un diputado más de su actual grupo parlamentario por último Vox el tercer lugar y subiendo el partido de Rocío Monasterio conseguiría un gran resultado y pasaría de 8,88% de las pasadas elecciones a nada más y nada menos que un 21,7% y además amigos mejora los resultados respecto a las encuestas de octubre ya que pasa del 16,2% como hemos dicho al 21,7% por otro lado el que se hunde irremediablemente es el partido de Ciudadanos el señor Aguado amigos pues prácticamente desaparece del mapa bajando al 9% y no me extraña porque es que después de la traición del partido Naranja sobre todo a la gente que le ha votado a la gente que le hemos votado porque seguro alguno de ustedes en algún momento ha votado a Ciudadanos porque pensaba que era un partido que tenía una serie de valores entonces ¿qué hacen estos ahora pactando con un partido marxista como el Partido Socialista? ¿qué es lo que hace? ¿a qué se dedica? ¿señora Rimadas? ¿es que quiere mantener el puestecito cuando se acabe Ciudadanos y ha pactado un puesto en el PSOE? eso parece ¿no? pues que sepa que acaba de destrozar a un partido o lo poco que quedaba de un partido como el partido naranja vamos a seguir amigos porque son muchísimas las cosas que tenemos que hablar y muy poco el tiempo hemos hablado ya de encuestas y vamos a hablar de Europa y concretamente de Europa y los tribunales atención están retratando constantemente al perverso Sánchez y lógicamente le están poniendo en mil y un apuro la retirada de la inmunidad a Carlos Pudemón decidida por el Parlamento Europeo del que el prófugo nunca debió formar parte ha puesto en evidencia los frágiles e interesados equilibrios de gobierno de España y a la vez la perversa situación de la política catalana el aviso de Esquerra Republicana al PSOE de que una eventual extradición del expresidente fugado al que en realidad detesta puede acabar con el gobierno demuestra ante todo la dependencia que Pedro Sánchez tiene del independentismo y la naturaleza de su relación sólo le apoya si a cambio logran sus objetivos aunque Pudemón puede tardar meses en someterse a la justicia española que sólo quiere activar la euroorden con el aval del tribunal europeo para evitar que cualquier juez belga la rechace su caso puede tener consecuencias inmediatas en Cataluña donde acaban de celebrar selecciones las decisiones sobre Pudemón y Junqueras demuestran además la vigencia del Estado de Derecho frente a sus creveramientos o la intolerancia ante ellos del Ejecutivo tanto Europa como los tribunales puestos en evidencia las más infumables presiones de unos a la separación de poderes y el auxilio de otros en esta tarea en el pago a sus facturas pendientes probablemente sea difícil que Esquerra rompa una alianza con el PSOE y Podemos en Madrid que pretende ser duradera pero tampoco es sencillo que esos pactos se repitan en Madrid y Barcelona con Pudemón al borde de la extradición y Junqueras en prisión conformando entre todo ello un paisaje desolador en un momento de extrema dificultad para España pues ahí lo tenemos amigos ahí lo tenemos lo cierto y esto es muy importante que a pesar de que en España no hay oposición y Pedro Sánchez está haciendo lo que le dé exactamente le dé la gana porque Sánchez absorbe grita hace lo que quiere dice una cosa dice la contraria aquí no pasa nada porque nadie dice nada pero los únicos que están conteniendo a Sánchez y poniéndola contra las cuerdas son precisamente nuestros socios europeos y lo digo porque ya aunque ahora vamos a hablar de esto le prohibieron esa reforma del Consejo de Poder Judicial le prohibieron al señor Sánchez o le advirtieron de que ese Ministerio de la Verdad para controlar a los medios de comunicación que no eran afines que se cortara un poquito y ahora le han puesto contra las cuerdas al decir al señor Puigdemont que pierde la inmunidad parlamentaria en el Parlamento Europeo y de nuevo a reactivar la euro de orden y es Europa la que le pone al señor Sánchez contra las cuerdas un señor Sánchez donde parte de su gobierno ha votado a favor de que un delincuente un golpista como el señor Puigdemont mantenga la inmunidad y además dice parte de su gobierno que es un preso político y un preso de conciencia eso es el gobierno de España un auténtico caos el gobierno más ruin de la historia y amigos solo hay un contrapeso y es el miedo que tiene en Europa pero poquito a poquito se van saltando las líneas rojas los pocos contrapesos que pueda haber con Europa porque Europa está a lo suyo y lógicamente si España sigue por esta línea bolivariana y esta ruina absoluta Europa dirá ahí os quedáis quedaros con quien hais votado con los golpistas con Sánchez con Iglesias y ahí os comáis lo que os quede porque nosotros no vamos a hacer más pero de momento Europa está dando la batalla y le está poniendo contra las cuerdas al presidente más infame en Bruselas no le pueden ni ver nuestros socios europeos no le pueden ni ver porque cada vez que van allí amigos se tiene que esconder el señor Sánchez porque sabe que intenta imponer una tiranía en España y le tienen entre ceja y ceja porque amigos cómo no tenerle entre ceja y ceja si el señor Sánchez y el señor Iglesias se acaban de dejar sin competencias al Consejo General del Poder Judicial vean ustedes la noticia véanla qué escándalo a ver si no la ponen ahí ahí lo tenemos PSOE y Podemos consuman su asalto al Consejo General del Poder Judicial no podrán nombrar más jueces hasta que sea renovado el Congreso de los Diputados con la mayoría del PSOE y Podemos han aprobado el cambio de la Ley Orgánica del Poder Judicial que impedirá a los vocales del Consejo General del Poder Judicial realizar nombramientos discrecionales mientras el órgano esté en funciones así tirando de rodillo los socialistas y sus socios de gobierno han sacado adelante un cambio en la ley que no ha contado con informes lo que muchos consideran un asalto a la justicia de hecho para aprobar la ley el Consejo ni siquiera ha consultado al Consejo pese a las reiteradas peticiones del órgano de gobierno de los jueces la reforma ha sido aprobada por 196 votos a favor y 150 en contra y una abstención ojo amigos que lo llevamos diciendo lo llevamos diciendo y Europa está haciendo contrapesos hace lo que puede hace lo que puede y le pone en riesgo pero aquí o sea lo que no puede ser es que Pedro Sánchez esté asaltando el Poder Judicial esté asaltando las instituciones democráticas esté dando un golpe un golpe poquito a poco fagocitando todos los poderes del Estado Español y la oposición esté a por uvas unos traicionándolos el otro que no se entera ni donde está el pobre hombre su mano derecha ni su mano izquierda pero ¿a qué jugamos señores? que se nos va el país al guano que nos quedamos sin país que ya ha dejado al Consejo General del Poder Judicial sin funciones que lo que decimos aquí se está cumpliendo que el siguiente paso es dejar al rey de España sin funciones y el siguiente hacer unas elecciones sin que podamos elegir pero es que no se dan cuenta los políticos tan mediocres que tenemos en este país es que no se dan cuenta es que cada día hace una barrasada y el día siguiente hace más grande porque nadie le pone límites no hay un contrapoder no hay una oposición ¿a qué jugamos? esto es escandaloso esto es una vergüenza y a uno le duele a uno le duele porque quiere a este país porque quiere a España y quiere a los españoles y que se quede este país en manos de los marxistas para que lo arruinen para que lo trituren y para convertirnos en un país tercimundista pues a uno le duele por todo el esfuerzo que han hecho sus antepasados sus abuelos y sus padres y ahora que nosotros que tenemos el testigo lo estemos echando al guano amigos por lo tanto yo creo que no tengo que decirles más vamos a seguir porque vamos de escándalo en escándalo el espionaje de Estados Unidos Reino Unido e Israel restrigen la información a España por la presencia de Podemos la presencia de Podemos en el gobierno de España está teniendo consecuencias apreciables en materias de colaboración de los servicios de inteligencia internacionales apreciables y sensibles fuentes internas conocedoras del trabajo diario del CNI han confirmado a aquel diario que es ya evidente la restricción de información puesta a disposición de España por parte de algunos de los principales servicios de espionaje de las grandes potencias entre ellos los hasta ahora mayores colaboradores en la lucha antiterrorista el servicio de inteligencia de Estados Unidos el del Reino Unido y el de Israel una fuente interna conocedora de esta labor en España señala que evidentemente no ha habido una comunicación ni oficial ni oficiosa para advertir del recorte de envío o de restricciones de la coordinación habitual en operaciones de gran relevancia nacionales o internacionales pero lo cierto es que el trabajo diario se observa que la remisión de datos y la petición de colaboración no es la misma que en el pasado esa misma fuente afirma que la causa es obvia la desconfianza que genera la presencia en el gobierno e incluso la influencia en el CNI de un partido con claros vínculos con determinados regímenes dictatoriales y ligados a delitos perseguidos internacionalmente un partido llamado Podemos así dos de las últimas cumbres internacionales en las que se ha debatido asuntos decisivos en materia de terrorismo o mafias de la inmigración no han contado con España los representantes del gobierno socialcomunista aseguran extraoficialmente que no había un interés nacional por acudir pero fuentes diplomáticas consultadas han reiterado que hubo que nunca hubo un intento de evitar a España para que estuviera presente junto con el resto de potencias de hecho la evidente realidad es que los gobernantes nacionales ni estuvieron en esas citas ni se les esperaba ahí lo tenemos amigos nuestros socios no se fían de nosotros cuando tenemos a un chuchumeco metido en el CNI además ese señor es el hombre franquicia de una narcodictadura que estamos gobernando se está gobernando España amigos con un partido franquicia de una narcodictadura como la de Venezuela ustedes se creen que los Estados Unidos son tontos o que los ingleses son tontos o que los europeos son tontos que van a permitir darnos secretos o información delicada que le va a llegar a este tío y que lo primero que va a hacer o supuestamente o presuntamente va a hacer es dársela a sus jefes pero para hablar de este tema tenemos al otro lado de Sky a Fernando Cocho buenas noches don Fernando ¿cómo está usted? buenas noches bien aquí aquí estamos Fernando en primer lugar esto deja a España como se diría con el culo al aire ¿no? porque no tener información delicada sobre terrorismo sobre mafias de la droga de la inmigración etcétera pues deja nuestras fuerzas de seguridad del estado pues casi a ciegas ¿no? pero esto ya no es una noticia nueva esto ya lleva ocurriendo casi aproximadamente unos 5 o 6 meses en que la información ha sido restringida o no se ha facilitado la información que antes se facilitaba bien por motivos políticos como puede ser el Brexit en el caso de Gran Bretaña pero justificadamente por motivos de saber a dónde esa información queda vulnerada o hasta dónde puede llegar de todas maneras se supone que un vicepresidente debe secreto secreto en un consejo de ministros por tanto no podría publicarlo aunque el miedo en los servicios de inteligencia la prudencia de los servicios de inteligencia hace que ya desde hace más de 6 meses pues no se faciliten esos canales de comunicación que eran trimestrar cada 3 días había un comunicado o un cable o una información relevante además bueno todo esto está teniendo una realidad clara en España no se le da información sobre las mafias de la inmigración y se ha convertido España prácticamente la entrada de la inmigración ilegal a Europa han cambiado los circuitos ¿no? Así es después de la medida contra las mafias de tráfico de personas que era la Sofía que intentaba controlar también el tráfico de petróleo y de armas desde la frontera con Libia y viendo que era un fracaso se hizo más presión con el proyecto Iriña y el proyecto Iriña lo que ha provocado es que todas las mafias de tráfico de personas se desplacen por el África subsahariana por el Sahel hacia Mauritania hacia Marrocos y de ahí hacia España y por tanto hay una avalancha de inmigración pero eso también se avisó con tiempo en los ámbitos de inteligencia y España no supo predecirlo con tiempo o no quiso Fernando con la amenaza islámica ahora entre manos y además esa amenaza no solo para España sino para el conjunto de Europa y nosotros con un personaje que está más cerca en vez de apoyar a España que es nuestro vicepresidente está más ligado digamos a sus amos ideológicos y a los que los han puesto ahí ¿cómo puede vivir España en esas circunstancias? ¿cómo podemos sobre todo estar en esta situación tan delicada y además entre las paredes porque al final si nos dan información esa información inmediatamente va a ir al enemigo? Bueno podemos estar así porque hay una inercia de los servicios hay una inercia de la administración pública hay una inercia de lo que es el Estado no el gobierno no el Estado que genera que el mecanismo siga funcionando de una manera más o menos aceptable o decente pero por este tipo de procesos es inevitable que de seguir en esta misma línea pues cada vez nos veamos más desplazados en temas como seguridad inteligencia u otro tipo de acciones en Estados Unidos o en Gran Bretaña o en este caso la Unión Europea y tengamos bueno nos convirtamos en una potencia subsidiaria una potencia que tendría que ser relevante por su lugar geoestratégico y que dejará de contar en aras de por ejemplo el aliado nuevo de Estados Unidos que es Marruecos que si sigue sus órdenes y por tanto quizá lo mejor veamos que el que controla el tráfico de personas ilegales con el apoyo de Estados Unidos ya que no se fía de España sea Marruecos con el apoyo de Estados Unidos y eso si que es grave Don Fernando Cocho muchísimas gracias por haber estado en el Mundo al Rojo un fuerte abrazo un placer hasta luego y amigos antes de irnos a publicidad porque ya está aquí Don Roberto Centeno que entra y que sale porque está amigos que revienta con lo que está pasando con el terremoto político que está pasando y además que viene para contarnos esa exclusiva esa exclusiva esas conversaciones entre el jefe de la oposición y un conocido empresario y de ese aviso previo de las mociones de censura que le preparaban al PP y que el señor Casado al parecer no hizo caso estaría aquí preparado pero antes de eso déjenme que les dé un consejo quiero presentarles nada más y nada menos que el collar de la reina más grande que ha tenido España y que ha tenido el universo la tierra el planeta tierra estamos hablando de la reina Isabel la joya de la mujer más poderosa de la cristiandad la madre que forjó una gran nación España los sueños de la reina Isabel plasmados en un tesoro único joyas históricas presenta el collar de Isabel la Católica una réplica exacta de la joya de la reina más importante de la historia universal el collar que enamoró a Isabel la Católica y con el que descubrió un nuevo mundo ahora puede ser tuyo la joya que evoca la fuerza de una mujer que fue capaz de concebir la nación más poderosa del mundo siente el poder de una reina con el collar de Isabel la Católica un diseño de alta jonellería que simboliza lo que nunca acaba la gloria de una nación como España llama ahora mismo al 973 01 y 01 y se una reina amigos si nos vamos a publicidad tardamos unos minutos no se vayan amigos porque también va a estar con nosotros don José Luis Corqueras y Carlos Cuesta aquí en el mundo rojo en dos minutos volvemos es que es como el agua y la sal no pueden mezclarse no Goddess